muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos. Esta es La W, gracias por acompañarnos. Estamos listos para contarles qué pasa a esta hora en Colombia y en el mundo. Muy atentos, Laura, Ecuador. ¿Qué está pasando a esta hora en Ecuador después de todas estas protestas indígenas? Sí, Vicky, pues la principal organización indígena de Ecuador rechazó el diálogo abierto con el gobierno y llamó a radicalizar las acciones de protesta contra los ajustes económicos tras una semana de manifestaciones que dejan cinco muertos y cientos de detenidos y heridos. Dijeron, nada de diálogo con un gobierno asesino. Y estamos en las calles en Bogotá, en Colombia. Karen, ¿cómo avanzan las marchas de los estudiantes? Vicky, pues en este momento los estudiantes se preparan para iniciar esta jornada de movilizaciones que se espera hacia las cuatro y media de la tarde lleguen en su totalidad a la Plaza de Bolívar. De momento, Vicky, la Universidad Pedagógica en la 72 con 11 ya está saliendo para dirigirse a la calle 40 con carrera séptima donde se encontrarán con los estudiantes de la Universidad Nacional, de la Universidad Javeriana y de la Universidad Distrital de esa sede. En este momento también se preparan para salir los estudiantes de la Universidad Distrital en la sede de Bosa y también en la Avenida Villavicencio. Y los estudiantes de la Universidad Nacional harán un recorrido interno para convocar a quienes están en este momento en clases para salir todos a acompañar estas manifestaciones. Aquí está el libro, Dejad que los niños vengan a mí de Editorial Planeta. Es un libro muy, muy polémico, lo sabemos, pero es un libro que sin lugar a dudas, yo diría, todos deberíamos leer. Es el libro de Juan Pablo Barrientos. Solo en segundos estaremos presentándolo aquí, Dejad que los niños vengan a mí, donde habla con casos concretos, judicialmente probados o investigados sobre esa sombra aterradora de la pederastia en un sector de la Iglesia Católica. Este tema genera mucha rasquiña, digámoslo así, este tema genera muchas incomprensiones, pero lo que es delito es delito y hay que denunciarlo y es incorrecto y los que hayan cometido estos delitos, así sean pertenecientes a la Iglesia Católica o a cualquier iglesia, pues tienen que pagar. En segundos estamos con todas las historias. Numeral, Dejad que los niños vengan a mí. Así como este libro de Juan Pablo Barrientos, solo en segundos. Lucas, noticia. Vi que el Consejo Nacional Electoral entregó el consolidado de cédulas anuladas por sospecha de transhumancia y el balance es preocupante. En total fueron anuladas 1.065.741 cédulas en todo el país. Los campeones en materia de trasteo de votos son Atlántico con 127.000 cédulas anuladas, Cundinamarca con 102.000 cédulas anuladas y Norte de Santander con 60.000. También vale la pena resaltar el caso de Santander con 94.000 cédulas anuladas. Sobre este proceso habló el presidente del Consejo Electoral Hernán Penagos. El informe final transhumancia nos indica que en casi todos los municipios de Colombia se dejaron sin efecto algunas inscripciones, entre otras razones porque al parecer muchos ciudadanos del país desconocen que no pueden inscribirse en lugares donde no tengan sin residencia electoral. Vicky, vale la pena revisar un caso, el de la Jagua del Pilar en el departamento de La Guajira. El censo electoral es de 3.277 colombianos y el total de transhumantes es de 2.174, es decir, se anularon en total 66.34% de las células inscritas. Ya tenemos las 12 del día, 5 minutos, 12, 5 minutos. Dejad que los niños vengan a mí. Ese es el libro del periodista Juan Pablo Barrientos, una investigación que de alguna manera nació aquí en la W, que se convirtió en una muy jugosa investigación sobre la pederastia en la Iglesia Católica colombiana, hay que decir lo siguiente, y es, yo soy católica, lo digo claramente siempre, la gente lo sabe, los oyentes lo saben, y entiendo perfectamente que esta no es, digamos, culpa de la Iglesia Católica como tal, cada persona tiene que responder y la Iglesia tiene que hacer grandes esfuerzos para no dejar esto en el olvido, para no meterlo debajo del escritorio, para no taparlo. La Iglesia lo que tiene que hacer es sacar estos casos y que sean castigados por la ley, porque no podríamos, ni en la Iglesia Católica ni en ninguna Iglesia, convivir y conestar con el acoso y el abuso sexual, y mucho menos de menores. 12 del día, 6 minutos. Hola Juan Pablo, bienvenido a la W. Vicky, buenas tardes y gracias por la invitación, y me encanta ver a todos los colegas y compañeros de la W, como usted lo dice, esta investigación nació aquí en la W, el 21 de marzo del año pasado presentamos la primera parte, 25 de septiembre presentamos la segunda parte, y yo llamaría a este libro la tercera fase, la tercera fase de una gran investigación, que he hecho con alma, vida y corazón, y que defiendo con mi alma, con mi vida y con mi corazón. Dejad que los niños vengan a mí, es el nombre de este libro, ¿por qué el nombre del libro? Bueno, es una frase evangélica, una frase del Evangelio, o al menos Jesús, en tres de sus Evangelios la repite, Mateo 19, 14, Marcos 10, 14, y Lucas 18, 16, fíjese usted Vicky, que en la Biblia, Jesús no condena absolutamente a nadie, en toda la Biblia, solo a los que se meten con los niños, más le vale al que se meta con un niño, amarrarse una soga al cuello, y tirarse a lo más profundo del mar, condena solamente, a los que le hacen daño a los niños, y que pesar, que sean los sacerdotes, los que le están haciendo más daño a los niños, dentro de esta institución privada, y digo más daño, porque la defensa de la iglesia siempre es, mire, el lugar más peligroso para un niño, es el hogar, de acuerdo, el 80% de las violaciones, se dan en el hogar, el papá, el abuelo, el tío, el primo, el hermano, no por eso tenemos que dejar de investigar, a una institución religiosa tan poderosa, la más grande, como la iglesia católica, y decir que dentro de esta institución, es donde más casos se presentan, de esta institución, como institución privada y religiosa. Mire Juan Pablo, tenemos en este libro, muchas historias, ¿cuántas historias alcanzó a compilar usted? Aquí en el libro, hay 18 casos, de 18 víctimas, perdón, 28 víctimas, que denuncian, a 18 sacerdotes, algunas de estas denuncias, pues ya las sacamos en esa primera y segunda parte aquí en la W, lo que hacemos es de cierta forma ver qué ha pasado, porque no podemos dejar en el olvido denuncias que ya se ha hecho, y una gran parte del libro, la mayoría de historias, pues son historias nuevas, historias inéditas, historias que el país todavía no conoce. Como la historia de nuestra invitada que a esta hora tenemos desde Medellín, ya la tenemos allí en vivo y en directo para la W, háganos un preámbulo para saludarla. La historia de Doña Luz Dari y Sasa López es una historia dolorosa, pero a la vez una historia hermosa, Vicky, es la protagonista del primer capítulo de este libro, y por qué digo que es hermosa, porque es una mujer que hace unos 19 años, cuando tenía 31 años, 30, 31 años, se enfrentó sola, siendo campesina, sin abogados, a la institución más poderosa del mundo, a la Iglesia Católica, y logró la condena del violador de sus dos hijos, de sus dos pequeños, del padre Luis Eduardo Cadavid Carmona. ¿A cuántos años lo condenaron? El padre Cadavid Carmona fue condenado a unos seis años, no pagó toda la condena, luego salió y se fue para su diócesis, la diócesis de Santa Rosa de Osos, y allí siguió ejerciendo como si nada. ¿Vale la pena notar que... ¿Después de la condena? Después de la condena, este sacerdote fue protegido por el entonces arzobispo, obispo de Sonzón Río Negro, Monseñor Ricardo Tobón, quien es el ahora arzobispo de Medellín y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, y después de la condena, pues fue protegido por el obispo de Santa Rosa de Osos, Monseñor Jorge Osa. El señor sale de la cárcel y sigue de parroquia en parroquia como si nada hubiera ocurrido, es decir, la justicia ordenaria. Lo condenó, pero el derecho canónico lo absolvió. Saludamos a doña Luzdari Izaza. ¿Cómo me le va? Bienvenida a la W, doña Luzdari. Muy buenas tardes. Estoy muy bien, gracias a Dios. Estoy muy ansiosa. Hoy tengo sentimientos encontrados, no puedo evitar las lágrimas. Porque por fin siento que alguien me escucha, que cree en mí. Muy agradecida con Juan Pablo, de verdad que sí, por querer contar mi historia y por creer en mí. ¿Sabe una cosa? Me llama mucho la atención, y antes de empezar a contar su historia, que usted diga, nadie, por fin alguien me escucha. ¿Fue muy duro para usted enfrentarse a la iglesia católica? Bueno, es que Colombia es un país muy católico, la iglesia católica es muy poderosa, y prácticamente usted llevaba las de perder. ¿Usted se acercaba a un periodista, o se acercaba a un medio, y qué le decían? Fue muy difícil porque mi esposo, el papá de mis hijos, es una persona muy católica, él tiene una hermana monja, tiene primos sacerdotes, entonces fue como casi yo enfrentarme solita a hacer esa denuncia. A mí me decía el policía, me decía el sacerdote, hasta la familia de mi esposo me decían, ¿pero qué te vas a poner a denunciar al padre? Pero no, yo hice lo que en mi momento creí que tenía que hacer, llena de miedos y de temores, porque las amenazas fueron muchas por parte de Luis Eduardo Cadavid, pero aquí estoy con mi frente en alto. Cuénteme, ¿qué fue lo que le pasó con sus hijos, doña Luzdari? ¿Qué fue lo que ocurrió con ese sacerdote? Mi vida cambió en el 2001. Estaban muy recién asesinadas mis sobrinas de 14 y 15 años. Este sacerdote llegó al pueblo en un momento en que yo estaba muy sensible. Nunca se me olvida que lo conocí terminando el novenario de mis sobrinas, de una de mis sobrinas, de la mayorcita de 15 años. Y fue así pues como él llegó, o sea, lo nombraron a él para que fuera a terminarme el novenario en esa casa, ¿cierto? Y mi hijo, él desde muy pequeño se había inclinado como por las cosas de la iglesia, por las cosas de Dios. Él de siete añitos nos sentaba en torno a él a rezar el santo rosario, se sabía los misterios del rosario. Y él muy, desde muy pequeñito quiso entrar a ser acólito. Nosotros lo vimos bien, gente de pueblo, pues en ese momento qué íbamos a creer nosotros que semejante historia se podría dar. Sí, que había un monstruo ahí al acecho. Ajá. Entonces, cuando ese padre llegó, ya mi hijo pues estaba ahí en la iglesia y a él lo nombraron director de los acólitos. Y yo, hoy digo, yo creo que este sacerdote desde que llegó él se pudo haber enamorado de mi hijo porque... Pero es que tenía siete años. Sí, al poco tiempo mi hijo empezó como a perder ese interés. Ya no quería ir a acolitar las misas que le tocaban. Yo siempre le decía hijo, tienes que ser responsable, mira que pues elegiste esto. Y bueno, y ya empezaron sus comportamientos a mojar su cama, yo lo llevé al médico. Entonces, nunca olvidaré las palabras del médico que yo llegué a mi casa con mi hijo y cuando el teléfono me dijo debe regresar al hospital y ahí fue donde el doctor me dijo que podía ser una de las causas de él mojar su cama que podía ser que estaba siendo abusado. En ese momento yo pues no pensé nada en nadie pero mi hijo seguía con su comportamiento cada vez peor, llegaba de su colegio, se tiraba los cabellos, bueno, sí, y varios comportamientos así hasta que ya un día Dios tuvo su infinita misericordia y la niña, la hermanita menor que él me dijo mami, yo tengo que decirte algo. Yo le dije ¿qué pasó? Ella me dijo es que el padre aquel día me alzó y trató de chuparme el cenito, pues ella me señaló el cenito izquierdo. Cuando esa niña me dijo eso yo ya todo mi mundo se vino abajo y ya supe desde ese mismo instante que era ese sacerdote que estaba abusando de mi hijo. Numeral pederastia en la iglesia es y numeral dejad que los niños vengan a mí. Es el libro que estamos presentando hoy aquí con Juan Pablo Barrientos. Juan Pablo, acercarse a estas víctimas no debe ser una tarea fácil y debe generar muchos obstáculos. Bastantes obstáculos Vicky. Algo bonito de esta investigación es que todas las víctimas me buscaron. Yo no busco a ninguna víctima porque dirá la iglesia esta se la pasó por todo el país buscando víctimas. No, las víctimas me buscaron a mí. Me escribieron en un correo electrónico me buscaron por las redes sociales y como doña Luzdari pues allá llegué a San Rafael. Ella dice por ejemplo que su niño era cólito y amaba la iglesia. Hay un patrón en todos estos abusos Vicky, la mayoría de niños abusados son acólitos, son monaguillos. Este libro se iba a llamar incluso monaguillos. En Planeta no me dejaron porque así se llama la mascota de Santa Fe. Entonces no podíamos mezclar religión y con fútbol. Pero entonces ese es un patrón poderoso. La mayoría de niños abusados son monaguillos. Otro patrón son niños vulnerables. La mayoría de niños abusados son niños vulnerables de escasos recursos económicos. Y un tercer patrón, la mayoría de niños abusados son niños que no tienen papá o que el papá está ausente y el sacerdote se convierte en esa figura paterna. Es por eso que un abuso de un sacerdote es un abuso casi incestuoso porque es el padre religioso pero también es el padre que entró a reemplazar a ese padre que no existía para muchos de estos menores. Si hay alguien que ha conmovido al país con su testimonio es doña Patricia Osorio. ¿Dónde está doña Patricia? Ahí está doña Patricia. Doña Patricia, usted es la madre de Daniel Eduardo Osorio también hace parte de esta historia de dejar que los niños vengan a mí que presenta el periodista Juan Pablo Barrientos. En el caso suyo su hijo estudiaba en un prestigioso colegio de Bogotá. ¿Qué fue lo que le pasó y en qué momento empieza usted a descubrir lo que está ocurriendo? Lo que sucedió es que el niño entró a tercero de primaria muy pequeñito todavía. Tenía nueve años. era muy alegre muy inteligente era muy puro porque recuerdo que muchas veces cuando él tenía la ilusión de conseguir algo me llevaba que compráramos dos globos blancos dos globos para elevarlos y decía que él le enviaría en los globos el mensaje a Diosito y que ahí le llegaba directamente y lo escucharía. Entonces escribíamos en cada uno las necesidades y salíamos al jardín y lo elevábamos hasta que se desaparecía. Amaba desde pequeñito los animales los adoraba. Le gustaba cuando tenía como seis meses como cosa extraña porque un bebé nunca actúa así observaba el pesebre pero el centro de atracción eran los animales me preguntaba por qué la ovejita está ahí porque dónde está el agua dónde está la comida que le van a dar diferentes cosas y entre mejor dicho se hacía entender siendo un bebé la ovejita que me mostraba yo le entendía todo y cosas así entrando al colegio sumamente alegre fue un líder el primer año fue el mejor del curso incluso aquí traigo diplomas traigo las evidencias de todo inició fue el mejor en tercero cuarto también brillante tanto que que se resolvió solicitar una beca por su rendimiento y llegando a quinto de primaria fue cuando yo empecé a notar al final del año les daban el grado en primaria y empecé a notarle como decaimiento como que ya no estaba actuando igual sí y además que que ese día tenía que asistir yo a una ceremonia porque en ceremonia eso eran esplendorosos hacían muchas ceremonias muy elegantes entonces había esa ceremonia para entregarles el diploma y yo no pude ir porque estaba trabajando sumamente ocupada en el colegio entonces yo pensé que él se había sentido un poco por no haber yo asistido al grado yo le expliqué le recibí el diploma lo felicité en la casa sí pero sí algo como como extraño ahora recuerdo que en esta misma oportunidad el niño me comentó estando en quinto de primaria que lo habían llevado a la casa de los curas que queda al frente de los salones está como escondida entre matorrales entre matas muy preciosas jardines exuberantes y me dijo que lo habían llevado allá yo extrañada le dije ¿por qué te llevaron allá si tú me has dicho que allá los estudiantes tienen prohibido acercarse? entonces me dijo no es que me llevaron porque yo tenía que ver unos animalitos que tenían allá y la casa es divina y es mejor dicho él estaba deslumbrado claro y ¿en qué momento ya se destapa todo? entonces en en sexto pasó el niño a sexto y ahí empezó el total decaimiento no quería hacer tareas llegó septiembre ¿qué edad estamos hablando 11-12 años? él entró de 9 años a tercero de 10 tenía en cuarto y 12 en sexto 12 años entonces él me dijo que lo cambiara de colegio que él no quería seguir allá yo le interrogé por qué qué pasaba me dijo que eran muy autoritarios que no tenían en cuenta la persona pero yo yo después analizando vi que era él era muy inteligente trataba de dar explicaciones para no tener que referirse a lo que era en realidad porque en vida porque en vida perdóneme doña Patricia nunca supimos lo que le pasó a Daniel simplemente un año antes de que Daniel tomara la decisión que tomó pues doña Patricia quien es un ser Vicky lo tengo que decir aquí muy especial y junto a Diana su hija Diana Osorio se han convertido en dos personajes muy especiales para mi vida un año antes de la muerte es que descubren esas notas donde Daniel contaba que se había convertido prácticamente en la prostituta de los sacerdotes que los sacaban a fincas que los llevaban en camionetas y comenzó ahí doña Patricia y Diana denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación hace tres años y luego hace dos años pues Daniel toma la decisión que toma decide quitarse la vida ¿cuántos años tenía en ese momento? en el momento de la tragedia 21 añitos había cumplido en abril los 21 años le destruyeron la vida y cargaba en nueve años más o menos desde sus 11 12 años cargando con ese abuso del que fue víctima pero del que nunca supimos quién fue pues los clérigos del San Viatro tendrían que responder pero aquí tenemos ¿pero alguien ha respondido por esto? Absolutamente nadie doña Patricia y Diana están solas en la Fiscalía General de la Nación tienen un muy buen abogado el doctor Julián Quintana pero allí no ha pasado absolutamente nada quien era el rector en ese momento era el padre Albeira Banegas él ya tenía otra historia de un presunto abuso en el gimnasio Los Pinos de la cual pues salió bien porque salió absuelto incluso el demandó al Estado y se ganó casi 500 millones de pesos junto a su comunidad religiosa por 11 meses de casa por cárcel cuando doña Patricia contó aquí la historia en la W al otro día también llamó un estudiante yo lo oí entonces son dos denuncias directas contra este sacerdote y una indirecta porque no sabemos pues quién o quiénes de los sacerdotes de los clérigos de San Viator abusaron a Daniel pero sin duda el padre Albeira Banegas al ser uno de esa comunidad también tendría que ser investigado por la Fiscalía General de la Nación no ha pasado nada y doña Patricia y Diana desesperadas todos los días yendo a la Fiscalía a que las traten mal porque eso es lo que han recibido allá malos tratos displicencia no les escucha la historia y ya tres años y no sabemos por qué o quién abusó de Daniel Osorio ¿qué dicen nuestros oyentes a esta hora y la gente que está conectada a nuestro Facebook Live escuchando y viendo estos testimonios también en nuestra página y en todas nuestras emisoras dice José Hernández numeral dejad que los niños vengan a mí numeral pederastia en la iglesia es una cosa que se sabe hace mucho tiempo y las autoridades judiciales poco o nada hacen y el Vaticano dice él es el protector de los abusadores Wilson Álvarez numeral pederastia en la iglesia es pena de muerte para quienes abusan de los niños no merecen más sino una mano dura por acá Alejandro Valencia numeral y todavía siguen creyendo que existe Dios numeral pederastia en la iglesia es más adelante nos escribe Barbas numeral pederastia en la iglesia es una cochinada pedimos condenas ejemplares por qué con los niños se pregunta a esta hora usted puede seguirnos enviando sus mensajes numeral pederastia en la iglesia es uno podría decir Juan Pablo que es un secreto a voces que históricamente apenas ahora estamos viendo realmente como los primeros resultados de bueno que un periodista se atreva a hacer esto ya es que algo está cambiando sí desde 2001 cuando los periodistas del Boston Globe el equipo del Spotlight decidió hacer esta gran denuncia que fue una denuncia prácticamente mundial que costó la salida del entonces cardenal de la arqueosis de Boston Bernard Law desde ahí comenzó todo el mundo a hablar de un secreto a voces es que estas denuncias han estado ahí por décadas Vicky recordemos nomás el caso de Marcial Maciel el superior y fundador de los legionarios de Cristo abusó de menores de edad de seminaristas de adolescentes por más de 60 años el Vaticano sabía Joseph Ratzinger el Papa Benedicto XVI siendo prefecto para la congregación para la doctrina de la fe sabía Juan Pablo II que lo llaman santo sabía y lo encubrió Marcial Maciel tuvo hasta tres hijos y abusó de sus dos hijos imagínense y el Vaticano sabía y nunca hizo nada este señor murió y el castigo que le dio la iglesia fue una vida en oración y penitencia después de abusar de cientos de niños inclusive de sus dos hijos y sabía repito Benedicto XVI y Juan Pablo II lo protegieron y lo encubrieron y ese es uno de miles de casos porque ese es el común denominador de la iglesia católica encubrir y proteger a estos pederastas yo si creo genuinamente en lo que está haciendo ahora el Papa Francisco pero creo que la iglesia católica aquí en Colombia no está en esa misma línea y no le está copiando al Papa Francisco yo creo que siguen con las directrices de Benedicto y de Juan Pablo II que han sido dos de los grandes encubridores de esta iglesia Gustavo Fierro también está hoy aquí con nosotros tiene cuatro hijos don Gustavo tres hombres una mujer llegó a Bogotá hace unos años y vive cerca a la iglesia de San Francisco donde conoció a un sacerdote ¿qué pasó cuando usted conoció a ese sacerdote y cómo cambió la vida? bueno yo conocí este sacerdote porque llegué aquí a Bogotá más cerca sí cerquita del micrófono por favor llegué aquí a Bogotá en condición de desplazado una situación muy muy precoz muy precoz muy difícil esa situación me llegó a hacer contacto con la iglesia en cierto pueblo y allí me integré a la iglesia me volví a la iglesia contacto con los sacerdotes los sacerdotes me ayudaron en una situación que estuve en un pueblo y y por eso pues volví a la iglesia yo estaba ejerciendo participando en otros en otros grupos en otras creencias y pues con la ayuda de esta vi que pues la iglesia pues tenía buenos sacerdotes un sacerdote me colaboró mucho en eso tuve una relación más cercana por medio de estos sacerdotes comencé a asistir a los grupos de oración de la iglesia hice unos talleres de oración y vida estamos hablando perdón Gustavo del padre José Evaristo Cruz Alonso ahorita sí y vine y llegué aquí a Bogotá en esa condición estábamos en el centro conocí este sacerdote en la iglesia en la iglesia franciscana de la que ya tiene como nombre San Francisco avancemos en la historia porque va usted muy lento qué pasa con ese sacerdote qué empieza a pasar qué pasa con sus hijos qué es lo que ocurre con los hijos pasó esto yo me di cuenta en ese tiempo lo conocimos porque pues yo estaba en el proceso de conversión conocimos a sacerdote en la iglesia de San Francisco la señora lo conoció y le dijo que pues lo tomamos como asesor espiritual con mi paso de conversión y pues como formador espiritual de la familia le dimos la confianza era como una persona de la familia se volvió así él llevaba pues según la condición en que yo estaba pues él nos llevaba a mercados y mercados pequeños chocolate pan y hacíamos un pequeño compartir en la casa y pues nosotros en ese tiempo estábamos trabajando hicimos un un esto hicimos un curso de de emprendimiento por el escenario yo le diría que para que aprovechemos y todo el mundo pueda qué pasó con él qué fue lo que le hizo a sus hijos estamos sí como le decía ahorita vi que estaba hablando el padre José Baristo Cruz Alonso abusó él tiene cuatro hijos abusó de sus tres hijos de tres hijos de los tres varones que ahora tienen 30 27 y 20 la hija fue a la fiscalía y fue la que se enteró de todo esto y es quien ha tratado de llevar esta denuncia ante las autoridades pero el padre Eduardo Lugo García que es el superior provincial de los franciscanos de los frailes menores pues ha dicho no ustedes tienen que hacer eso por su cuenta nosotros no vamos a responder por ningún tratamiento psicológico ni por ningún tratamiento psiquiátrico pero cómo puede ser posible don Gustavo que haya abusado de tres hijos tres de sus hijos ¿cuántos años tenían sus hijos? el mayor tenía 14 el otro tenía 12 y el otro más pequeño tenía 10 años ¿cómo ocurrió? ¿cómo ocurrió? pues nosotros no nos dimos cuenta en el momento ¿cuándo se dieron cuenta? ¿al cuánto tiempo? hace dos años aproximadamente ¿y ellos por qué guardaron el silencio? digamos es una pregunta que uno comprende porque ese es el comportamiento de las víctimas las víctimas tienden a guardar el silencio pero ya cuando se destaparon ¿ellos qué le contaron? ¿cómo se destaparon? ¿cómo contaron? primeramente teníamos sospechas sospecha la señora tenía una sospecha yo no sabía yo confía en él y a los 17 ya tuve un reencuentro con el padre este Baristo Cruz en la iglesia San Bernabé Apóstol cuando ¿le puedo concretar cómo le contaron cómo sus hijos le contaron a usted lo que había hecho el cura ¿qué le contaron sus hijos? ahorrémonos toda la que yo entiendo que es difícil dar estas entrevistas pero este caso es muy impresionante ¿qué contaron sus hijos? ¿el qué les hizo? ¿qué les hizo el cura? lo que me han dicho porque ellos ya están mayores es muy difícil pero él él me ha dicho que uno de los hijos que él promovió actos impuros en momentos que nosotros no estábamos estábamos haciendo un curso de emprendimiento en el SENA eso es la síntesis la hija pues si se fue testigo ella nos ha dicho que manoseaba los sardinos y todo eso y lo que pasa es que ha sido muy duro para ellos contar Vic incluso el hijo mayor no ha podido ir a la fiscalía ya los otros dos fueron a la fiscalía el hijo mayor dice pues no quiere siente vergüenza lo que ocurrió fue tan duro para él pues que no ha tenido la fuerza para ir y la iglesia lo que le responde es pues tienen que ir a la fiscalía y mientras tanto nosotros negamos esa tensión psicológica estamos hablando de los padres franciscanos de los frailes menores de Santa Fe y estamos hablando del padre José Evaristo Cruz Alonso quien habría violado o abusado de los tres hijos de don Gustavo y que pues ha sido protegido por el padre Héctor Eduardo Lugo García quien es el superior provincial y quien no ha querido prácticamente hacer nada para resolver escuchar la historia de don Gustavo para él también ha sido duro Vicky escuchar la historia de sus hijos y a ellos no le han querido contar ni siquiera al papá de la pena y la vergüenza que siente es la hija la que tiene toda la información y era quien los mantenía amenazados como lograba esa persona tenerlos en silencio a todos ellos por lo que están en la situación ya mayor ellos son muy cuando toman están heridos prácticamente ellos no quieren recordar eso ellos y mientras eran chiquitos él como los mantenía los amedrentaba los asustaba los amenazaba pues él era muy él siempre hacía esas cosas cuando nosotros no estábamos en la casa no lo hacía sino pero los amenazaba que ellos no me han contado todo porque es que ahorita nos dimos cuenta yo he tratado porque es que ese tema tomarlos ahorita yo he pedido especialmente al padre provincial esa ayuda psicológica para mí para poderlos tratar sin ir a revictimizarlos porque es duro para mí y hablar de ellos que ellos ya son mayores y decirle cuénteme todo yo no puedo ellos hoy en qué están ellos qué hacen hay uno que está hay dos trabajando hay otro que está muy sentido en la casa lleva ya dos años sin poder despegar no sale pues está está mal yo imagino que usted hoy se está cuidando en esta entrevista también por eso claro yo vengo y la señora pues me es duro es muy tenaz para mí es difícil porque yo no yo no he recibido ayuda psicológica eso es lo que ha pedido a la comunidad franciscana porque esto no solamente enferma a las víctimas a quienes tuvieron la situación directa sino a todo su entorno claro a todo nos ha afectado una tragedia eso yo he visto que al darnos cuenta ahorita hizo una reacción bastante fuerte en todos tanto para mí como dice la señora la señora de Medellín eso le cambia a uno la vida le cambia la forma de pensar le cambia le cambia le pone a prueba a uno la fe claro tiene toda la razón le pone uno no haya que hacer uno no haya que hacer porque que hace uno como como se dirige a ellos sin afectarlos como hace uno entonces yo eso he pedido al provincial al padre Héctor Lugo García yo necesito ayuda psicológica primeramente porque yo vivo con ellos yo vivo con dos de ellos y yo necesito como dirigirme a ellos como ellos colaboren y se dejen ayudar pues toda nuestra consideración con usted don don Gustavo porque pues imagínese esta es una una situación que debe ser muy difícil de manejar permítame que nos están escribiendo mucho numeral pederastia en la iglesia es Wilson Y dice numeral pederastia en la iglesia es la justificación religiosa para cometer actos atroces contra sus feligreses eso viene desde la creación de la iglesia protegidos por todos los papas numeral dejad que los niños vengan a mí dice por acá CDTBMDF numeral pederastia en la iglesia es una verdad vergonzosa que la iglesia no combate critican y les da vergüenza cuando bueno se acuerdan ustedes que vimos en las manifestaciones a una persona vestida con unos hábitos religiosos apoyando al expresidente Uribe aquí están haciendo mención a ella y se hace uso de la libertad de expresión pero tapan los crímenes de curas y monjas la doble moral de la cultura goda Marta Lucía nada tiene que ver el crecer y seguir a Dios Jesús con las miserias humanas están en la familia en las fuerzas militares etcétera se encuentran graves y peligrosas debilidades en toda institución numeral pederastia en la iglesia es numeral dejar que los niños vengan a mí Juan Pablo aquí alguien me preguntaba todo esto está documentado digamos quienes nos están escuchando dicen no puede ser este escándalo tan grande y como que no pasa nada absolutamente documentado me baso también en muchas sentencias judiciales en los testimonios de las víctimas he tratado de conseguir información con las diócesis con las arquidiócesis con las comunidades religiosas es muy difícil porque estamos hablando también de una institución que es bien secretista que ama la cultura del secretismo que es bien cerrada y que se protegen entre ellos Vicky yo le quiero contar que la corte constitucional a propósito escogió dos tutelas que yo les puse a los salesianos esa la gané y a la arquidiócesis de Medellín esa la perdí y esas tutelas quedaron en manos del magistrado Carlos Bernal Pulido vamos a ver qué deciden porque ahí lo que yo estoy pidiendo es acceso a información acceso a información que no he tenido con la iglesia porque repito no están en la línea del Papa Francisco de ser transparentes y de querer erradicar esto sino que aquí en Colombia empezando por el vicepresidente de la conferencia episcopal y arzobispo de Medellín monseñor Ricardo Tobón Restrepo insisten en proteger y en encubrir a estos sacerdotes pederastas entonces como inicié esta intervención Vicky yo este libro lo escribí con mi alma con mi vida y con mi corazón y de tal forma lo defiendo este está muy documentado lo han demandado lo han acosado judicialmente por atreverse a tocar este tema ah sí claro recordará usted que el año pasado incluso se encadenaron aquí en Caracol Radio un grupo de católicos en Medellín pues miles de personas salieron a marchar y a defender al padre más famoso de Antioquia que es el padre Carlos Arturo Yepes Vargas esas mismas personas enviaron 45 mil firmas a la W para que yo me retractara pues contra el padre Carlos Yepes que es el telepredicador más famoso de Antioquia ya ha habido tres denuncias y el padre lo que hace es meter tutelas y denuncias que pierde todas y actualmente pues denunció a sus a las personas que lo están denunciando y me metió tres denuncias penales a mí una por cada una de las historias que contamos aquí precisamente en la W entonces claro vendrán denuncias vendrán tutelas vendrán manifestaciones pero el libro se defiende solo quiero que escuchemos algunos audios porque pues usted ha hecho compilación no solamente entrevistas sino que tiene mucho acervo probatorio en el libro que obviamente como está escrito pues no hay cómo escucharlo pero aquí usted nos ha traído algunos de esos momentos cruciales donde se convierte en prueba en prueba lo ocurrido aquí este es el caso Juan Pablo de un jovencito en Duitama sí señora un jovencito en Duitama también también con un colegio ¿no? sí y que denuncia a un sacerdote de los salesianos que es el padre Mario Reyes padre Mario Reyes contra ese sacerdote hay muchas denuncias incluso una señora llamó aquí el año pasado después de escuchar una de las denuncias contra los salesianos y contaba que su hijo murió porque tenía VIH que se le convirtió en SIDA y murió y que este menor fue abusado por el padre Mario Reyes aquí este joven que ya tiene 18 años pues también denuncia al sacerdote que fue el rector de su colegio y el cura pues le mandaba unos audios muy comprometedores a su whatsapp sí el rector del colegio de los salesianos el padre Mario Reyes en Duitama déjeme escuchar algunos de los apartes aquí está la primera parte perdón pero uno no tiene otra expresión que malditos o sea esto no se puede no importa que sea un sacerdote no importa quien sea un adulto en fin no importa que pertenezca a la iglesia católica es que ningún adulto tendría que estar como un depredador detrás de ningún niño con objetivos sexuales aquí hay otra parte de estos audios horribles está bien estoy tratando de dominar todo pero lo haré lo haré por ti para no ir más allá para no ir más allá mañana ni pasado mañana estoy por acá el lunes vuelvo es que está en el tono hay una le está hablando a un menor de edad que es estudiante y él es el rector de ese estudiante oiga esto oiga esto he empezado desde los pies estoy tocándome directamente utilizando las uñas despacito hacia arriba estoy por las piernas he pasado también a la espalda con el brazo ahora paso los brazos mis manos tienen suavidad que asco es horrible es horrible aquí aquí sí porque estamos esperando vienen de Duitama vamos a ver si alcanzan a llegar para que nos cuente si no alcanzan a llegar sí pero aquí están los audios a ver cómo te encuentras dime a ver cómo te sientes qué estás haciendo y termina en esta parte quisiera estar a tu lado quisiera en verdad ir tocando todo tu cuerpo tus pechos qué tatilla te gusta más qué asco me gusta morrisquear ir bajando poco a poco bajando hasta el ombligo hasta donde te sube el pelo ir entrando directamente a los lados entre piernas uno se pregunta por qué un tipo de estas características no va y se busca uno igual de su edad y por qué no se sale de la iglesia católica y por qué va atacando niños estamos hablando de un menor de edad estamos hablando de un menor de edad Vicky y eso es lo que yo les he reclamado porque a uno le llegan muchas historias de es que mire el sacerdote tiene mujer y tiene hijos esa puede ser una falta contra la iglesia pero no es un delito y lo que ha ocurrido en muchas diócesis y arquidiócesis de Medellín es que cuando descubren que el cura tiene mujer mayor de edad de inmediato lo expulsan y si el cura tiene un hijo de inmediato lo expulsan pero si el cura ha abusado de un menor de edad pues lo pasan de parroquia en parroquia lo que si es un delito lo hacen ver como un pecado y lo que es una falta contra la iglesia pues lo hacen ver como un gran delito como es el caso de muchos curas que tienen mujer o que tienen su novio también eso no es ningún problema eso si son personas adultas y son relaciones consensuadas pero con los niños uno no se puede meter uno no se puede meter por Dios santísimo pues mire nos alcanzó a llegar desde Duitama Wilson Gustavo Becerra cierto Wilson Wilson gracias por acompañarnos hoy estamos escuchando los audios de este sacerdote pues que uno queda asqueado pero también con mucha rabia sí siempre bastante fuertes ¿qué fue lo que pasó con este personaje y qué ha pasado con este personaje? no pues imagínate yo bueno en el salesiano desde pequeño ingresé como a la institución me la pasaba metido en cuentos de juveniles encuentros estuve una cosa de formación movimiento juvenil salesiano estuve pues pendiente de las cosas pues hasta este momento yo digo que yo yo me siento como parte del salesiano aún más que todo fue como por la educación que tuve pero fue a la experiencia que ¿cuántos años se aguanta usted este cura? desde que yo llegué eso fue como en el 2010 hasta el 2000 hasta el 2016 ¿lo perseguía permanentemente? no 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 o sea al principio vi en una relación sacerdote estudiante común y corriente era hasta tal punto que llegamos en confianza de que yo me iba con él a misiones viajábamos en diciembre todo estuvo como bien o sea yo no me quejaba inclusive él fue rector de mi papá entonces pues teníamos como gran aprecio su papá también estudió allá si él estudió allá él estuvo un tiempo ahí y pues teníamos como buenas referencias del colegio al igual como tiene como un buen estatus a nivel de Duitama entonces el colegio cuando se empezó a portar así tan horrorosamente eso pasó bueno todo comenzó en el 2015 ¿cuántos años tenía usted ahí? yo tenía más o menos como unos 14 15 años ¿y hoy cuántos tiene? hasta la fecha ya cumplí 18 años entonces comenzó comenzó pues un trato normal y hubo una época que ya era como para final de año que pues tuve como un quebranto de salud estuvo como él muy pendiente de cómo estábamos inclusive mis papás decían como bueno es buen trato tan querido el curita exactamente sí 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 bueno entonces salí del médico normal y bueno se presentó de que pasé todas las materias común y corriente desde siempre he tenido como una buena relación con mis profesores con los directivos del colegio ¿un pilo? sí o sea me ha ido como bien más que todo en el salesiano que me tenían de referencia sí entonces bueno comenzó ese año lo perdí tenía que hablar con él que o sea que había pasado ahí sí entonces ahí fue cuando se introdujo como ya como hacia el tema ¿qué le empezó a decir? ¿qué cosas empezaron a pasar? no a normales él me comenzó a decir como como tiene whatsapp y yo sí sí señor entonces me dijo como pásenme su número y comenzamos a hablar me dijo que no que no se podía hacer nada fuimos a pedir como la evaluación que yo presenté y dijo que no que esa carpeta estaba como perdida mi hermana fue habló con él dijo que él con mujeres no trataba entonces mi hermana como que dijo ya no o sea ya no le roguemos más porque prácticamente ya estábamos rogándole y mi papá pues para tanto estaba como furioso porque pues yo había perdido un año y dijo como bueno vamos con toda otra vez recupere ese año y salga adelante como si nada sí entonces pues como no hubo gusto ni nada así fue y gracias ¿cuándo empezó a hacerle manifestaciones de tipo sexual? él se fue bueno él se fue al colegio común y corriente duró como año y medio y ya para el año pasado él me contactó por whatsapp no habíamos tenido nada o sea no desde ese tiempo yo no no más trato exactamente y y bueno antes de semana santa él se supo que él volvía me contactó para iniciar como con proyectos y el jueves antes de semana santa me dijo como como bueno veámonos cuadramos y bien pasó semana santa y ya ya otra vez estuvo como otra decaída y él bueno entonces ahí comienza como lo feo que él me dice como como no usted ya no puede como seguir adelante con su daño escolar vea las faltas que como que ha tenido lastimosamente pues usted ya a estas alturas ya pierde el año y así venga más ferios usted no los puede recuperar entonces yo hablé con los demás docentes y me dijo no pero usted tiene como el derecho tiene su orden y ahí comienza era como una presión con lo académico pero en qué momento llega el día de la primera manifestación sexual él comienza comienza como en junio que él me escribe que estoy haciendo entonces yo le digo como no estoy acá en la casa con mi familia me dice que más tarde me contacta y ahí fue cuando me pide un audio yo se lo mando y ahí como que suena el primer audio que dice como me gusta escuchar tu voz me siento muy cercano lo que acabamos de escuchar sí y usted que le responde a todo eso no para eso entonces o sea cuando me dijo así yo quedé como o sea que está pasando acá y digamos en ese momento yo como que yo seguí la línea por la que él iba aunque me parecía como bastante injusto y bueno yo seguí contestándole respondiéndole cuando le ponía esos mensajes horribles usted que le contestaba no yo le decía como sí sí de una y yo iba tomando pantallazos iba guardándole a lo que estaba haciendo era tomando pruebas exactamente porque o sea yo llego a decir eso y si no me llego a quedar o sea si no llego a acceder a él yo voy a quedar ahí como un mentiroso claro entonces o sea él quería ¿qué quería él? quería que o sea que yo accediera a él y ese mismo año me grababa y recuperaba porque él sabe que yo iba a perder el año y recuperaba ese año y salía común y corriente sí entonces como que si accedía a él sexualmente entonces yo podía promoverme y como si nada ¿algún día ¿algún día aparte de esos audios lo agredió de otra manera? ¿lo tocó? pues él normalmente como buen sacerdo tiene como cercanía de sus estudiantes sí pero él le da la mano a los demás estudiantes y pues yo veía que la diferencia era que él me abrazaba sí entonces y la otra cosa que sí comenzamos como con mis compañeros con mis profesores es que el colegio como tal está viviendo en dos bloques un bloque de estudiantes y el otro bloque de administrativos y justamente mi salón quedó al lado de la oficina de él o sea siempre tenía que verlo cuando pasaba siempre estaba o sea estaba la oficina de él mi salón y la cocina entonces siempre era ahí tras todo esto que le ha ocurrido ¿cuál es el sentimiento hoy suyo por ese sacerdote? pues hasta el momento o sea le confieso el mío es de asco sin conocerlo solo escuchando esos audios o sea hasta el momento el día de hoy ya me siento como más tranquilo y más libre como para asimilar esto pero cuando pasó todo cuando mis compañeros se comenzaron a enterar cuando yo tuve la confianza ya como decirles ve a pilas que a ustedes también les puede pasar esto sí sí daba como como miedo en el colegio ya habían docentes que sabían entonces siempre como que me procuraban evitar el contacto con él y en ese tiempo sí fue como un estrés como un dolor tener que ir al colegio yo no quería como que o sea después de lo que sucedió tenía como 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 miedo sí claro que después pasaban como malentendidos claro todo esto de generar mucho miedo y yo creo Vicky que los padres de familia y los menores tienen que entender que abuso sexual no solo es penetración claro muchas mamás que piensan no pues que no lo penetró no señores una mirada licenciosa una palabra maldicha mensajes como estos se constituyen en acto sexual abusivo y eso pues lo tiene muy claro incluso uno de los abogados que más ha acompañado a las víctimas aquí en Colombia que es el abogado Ricardo Ordóñez quien acompaña a don Gustavo Fierro ya o sea no solo es penetración para decir que hay un abuso sexual lo que le ocurrió al joven que estamos escuchando hoy es que no quiero repetir su nombre es un acto sexual abusivo y eso también se tiene que denunciar mire nos queda un invitado que está acompañando a doña Luz Dari en Medellín preséntelo usted Juan Pablo quien es él se trata de Diego Ramírez hablábamos de la primera historia de este libro dejar que los niños vengan a mí la historia de doña Luz Dari un sacerdote el padre Luis Eduardo Cadavid Carmona abusa de sus dos pequeños esta mujer logra cárcel para este sacerdote el sacerdote va a la cárcel sale de la cárcel ahora está bueno y luego lo nombran en parroquias protegido por el obispo de Santa Rosa de Osos y ahora está viviendo en un edificio ahí en Medellín por la calle Ayacucho y se ha convertido en el dolor de cabeza de todos los vecinos no es así don Diego Ramírez si como están quiero agradecerles a todos por la invitación me encuentro bastante concernado porque no conocía nada de esto ni de los alcances de este señor mi problema es muy distinto al de las demás personas pero entonces encuentro algunos patrones y es que las víctimas se callan qué es lo que están pasando y cuál es su dolor y su sufrimiento padecen en silencio y somos los familiares los que nos tenemos que enterar de qué es lo que sucede observando prestando atención a los detalles y en mi caso particular pues pues sí yo me vengo a enterar de toda esta situación en el transcurso de esta semana por una cantidad de agresiones físicas y verbales de violencia contra mi mamá que ellos no son nada simplemente son vecinos el tipo llegó hace casi unos tres años al edificio mi mamá cambió muchísimo sus comportamientos sus sus formas de ser se está quedando callada mi mamá es una mujer de 72 años de edad hoy día recién cumplidos y de repente aparecía con agresiones de repente aparecía con moretones con hinchazones no tenía ni idea qué era lo que pasaba nosotros vivíamos en otro lugar vivíamos en Los Ángeles y nos vinimos a vivir con ella para estar más pendientes porque no sabíamos qué era lo que sucedía ya nos venimos dando cuenta que a mi mamá la están golpeando la están maltratando la están humillando este señor ha creado una red de vecinos con otros dos apartamentos con otros miembros del edificio para agredir a mi mamá constantemente para que ella se aburra y le venda el apartamento muy barato o se lo regale de hecho el sábado me agredió y me intentó tirar por las escaleras del tercer piso y a mi mujer la amenazaron el lunes de darle puñaladas a unos vecinos que están muy compaginados con él pero me imagino que ni siquiera deben saber el tipo de calaña que es este sujeto él es el que ya fue condenado por los hechos de los hijos de doña Luz Dario sí y por eso Diego dice que es una denuncia completamente diferente le están agrediendo a la mamá el cura incluso hay unos videos ahí los estamos viendo el cura agrede a su mamá hombre Vicky si se meten con la mamá de uno y más si es un sacerdote pues uno también se mete ahí él tiene un hermano que es abogado anda en silla de ruedas entre ellos han hecho varias amenazas han hecho varias intimidaciones a mi familia nosotros nos dirigimos a la fiscalía con una cantidad de datos recopilados entre ellos una serie de videos que le había pasado al señor periodista Juan Pablo claro aquí los estamos viendo aquí los estamos viendo pero también pero también permiten un pequeño dato es que estaban azotando a mi mamá en una batalla judicial yendo a inspecciones yendo a inspecciones y resulta que el número de cédula con el que se identificaba no es el número que siempre presenta termina en 3 cuando el número de cédula real de él termina en 9 cuando encontramos ese número pudimos ver el tipo de calaña y de sujeto con el que nosotros estamos conviviendo y que por sí ya es bastante peligroso y Vicky en ese barrio hay muchos colegios y denuncian los vecinos que el señor se para en estas batas despertadoras a ofrecerle dinero a los niños que pasan por ahí las levantadoras a ofrecerles dinero a los niños y a echarle ojo a los niños así que las autoridades si tendrían que georreferenciar a este señor que ya pagó su condena pero que sigue siendo un peligro para menores de edad numeral pederastia toda la sociedad pederastia en la iglesia es es tendencia a esta hora en las redes sociales numeral pederastia en la iglesia es a propósito de este libro dejad que los niños vengan a mí yo les recomiendo de verdad de todo corazón que lo lean es un libro muy doloroso sé que a muchos les arrancará incluso muchas lágrimas porque es el sufrimiento de mucha gente pero especialmente de muchos niños a manos de sacerdotes yo personalmente creo que el papel de la iglesia tiene que ser como lo dije al principio visibilizar estos casos castigar estos casos colaborar con las autoridades y esa sería la única manera como la iglesia católica se quitaría de encima esa sombra espantosa de lo que es la pederastia del abuso sexual dentro de sus miembros con respecto especialmente a los niños tengo muy poquito tiempo me gustaría el mensaje que usted les quiere dar hoy a todos los miembros de la iglesia católica todos los que nos están escuchando hablan las víctimas a esta hora en la W muy rápido porque tenemos poco tiempo vale pues la iglesia bien constituida bien el problema es que hay que estar como muy pendientes a la hora de como de acceder a un menor de edad no como en tema sexual sino el tipo de confianza que se puede generar sí estar siempre prevenidos al igual todos somos seres humanos en este momento yo no puedo ver como un rol de sacerdote a las personas que tienen como ese título los veo como una persona común y corriente entonces pendientes que los papás estén atentos y que tengan confianza con los papás a la hora de contarles o sea no esperar lo último sino de una vez contar cuando noten algo extraño gracias por la valentía y por venir a contar doña Luz Dari yo sé que usted esto le ha dado muy duro tener que venir a contar esta historia pero que quisiera dejar en este programa hoy de mensaje a propósito de este libro de Juan Pablo Barrientos me disculpas por favor pero tranquila yo la entiendo me siento muy mal escuchando a la persona que tengo aquí al lado estoy agarrada de su mano y no la entiendo la entiendo si usted quiere pasemos más bien entonces a don Gustavo porque no quiero interferirle a usted don Gustavo el mensaje es suyo yo exhorto a todas las personas que han sufrido eso especialmente con el padre Baristo Cruz que creo que entiendo también hay otra denuncia en Vitama en Tunja invito a las personas que no tengan temor que denunciar a estos sacerdotes no es un pecado es una ayuda tenemos que unirnos a las intenciones del Papa Francisco que está combatiendo este pecado una cosa es el pecado otra cosa es el pecador y otra cosa es el delito perdóneme todos estos sinvergüenzas tienen que pagar como delincuentes punto eso me parece que es fundamental el pecado es una cosa religiosa y tienen conciencia pero estos son los miserables son más conscientes de lo que hacen entonces eso es no tengan temor avancen denuncien eso es construir iglesia Doña Patricia yo diría dos cosas primero pediría a la fiscalía que prepare sus funcionarios porque no tienen la menor idea de lo que significa un abuso sexual que solamente termina no solamente termina con la víctima sino con su familia también además diría que la justicia busque acceso a los archivos secretos y ahí está la verdad sin más desgaste sin que busquen más quien debe investigar ahí está todo Juan Pablo pues yo también le quiero dar a ustedes las gracias que Dios les pague de verdad por venir yo sé que es una tarea muy dura tenemos 20 segundos Juan Pablo gracias por este libro porque yo sé que este libro puede servirles a muchas personas que se haga justicia gracias por esta invitación por este espacio gracias a las personas que nos han acompañado hoy dejar que los niños vengan a mí en toda la librería del país editorial planeta repito yo defiendo ese libro con mi vida y estaré escuchando muchas historias porque siguen llegando muchas denuncias mi correo electrónico es juanpablo.barrientos arroba caracol punto com punto co juanpablo.barrientos arroba caracol punto com punto co porque aquí no termina esto que se haga justicia es lo más importante y gracias por esta investigación esta es la W